Promover, fomentar, no quedarnos callados, como sucedió en el caso del Perú. No es posible que el pueblo elija y una minoría, por intereses económicos o políticos, implemente un golpe de Estado. O una destitución que no necesariamente ahora se hace mediante el Ejército, como era antes, del acostumbrado golpe de Estado de los militares. Ahora hay otros mecanismos iguales o más perversos. Porque se dan de manera soterrada, pero también causan muchísimo daño. Son golpes de Estados que se van preparando con estrategias mediáticas, con mucho dinero, con intervencionismo. Entonces, ¿se burla la voluntad de los ciudadanos? ¿Cómo es posible si hay una elección? ¿Se gana limpiamente? ¿Se va a promover una rebelión? ¿Puede haber protestas pacíficas? Pero un acto así es una insinuación a que se está apostando a la inestabilidad, a enrarecer el ambiente, para que después vengan cosas peores. Eso nosotros lo hemos padecido en nuestra historia. El golpe al presidente Madero no fue de un día para otro, ni siquiera fue la llamada primero de escena trágica. ¡Suscríbete al canal!